A las 22.15 del nostálgico 24 de agosto de 2010, salieron a la cancha a jugar su partido los campeones del siglo XX en el Santiago Bernabéu, con todo el entorno deslumbrante del siglo XXI. ¿Cómo estuvo Diego? Bueno, la lástima del resultado, creo que el pañuelo hizo un buen encuentro, jugamos bien, fuimos competitivos, fuimos duros y lamentablemente no pudimos hacerlo mejor en el marcador, pero igualmente satisfechos por el esfuerzo o por el rendimiento. ¿Por el movido de la gente? Impresionante. Yo estuve charlando un momento con Mourinho antes de comenzar y no lo podía creer él. No lo podía creer de que viviera así. Me preguntaba si era siempre así, digo, bueno, que nosotros de local generalmente jugamos con 50.000 personas y estaba asombrado de que un partido amistoso viniera tanta gente.